¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy el vídeo está cargado de muchas novedades. ¿Y por qué? Porque todos aquellos que seguimos jugando y somos fieles a Dragon Ball Xenoverse 2 hemos recibido un evento en Conton City, que lo tenéis aquí, y es el evento de la androide número 21. Como ya sabéis, el evento va a terminar el día 19 y os voy a decir las recompensas porque este evento, atención, antes de hablar de DLC, este evento sí que lo vamos a jugar en el canal. Voy a intentar jugarlo esta noche a las 8 y media de la noche en directo jugando con ustedes aquí en el canal de YouTube o Twitch, por eso es muy importante que en la descripción, en el primer link, tenéis mi canal de Twitch, podéis seguirme. Voy a jugar este evento porque regalan algo que yo necesito y que no tengo en Dragon Ball Xenoverse 2. Volvemos a los orígenes. Los orígenes regalan la ropa del androide número 21, ¿vale? La parte de arriba, bueno, regalan un montón de cosas y para ello tenemos que hacer 50 puntos, 50.000 de colaboración, ¿vale? Me encantaría tener todo el conjunto del androide 21. Además, hace días que estaba pensando, ostras, el androide 21, me gustaría tener todo el conjunto, toda la equipación. Han pasado eventos, no lo he podido realizar y yo creo que el androide 21 ahora mismo en Dragon Ball Xenoverse 2 ha calado muy fuerte y vamos a realizar este evento esta noche o mañana en directo con todos vosotros. Así que espero que activéis la campanita en este canal, que le deis me gusta y que, por supuesto, me sigáis en Twitch. Tenemos novedades en este vídeo. También os voy a adelantar que estoy grabando aquel mítico juego de Dragon Ball por el cual recibí tanto hate. Dragon Ball Battle of Z va a volver al canal y voy a explicar un poquito la situación de ese juego porque hay mucha gente que aún no entiende que el vídeo que realicé hace tiempo es un vídeo que, bueno, que era un poquito más chiquitito, era un poquito más pequeño. Ya lo explicaré en el Battle of Z. Volveremos a jugar el Battle of Z porque me apetece. Y tenemos el evento del androide 21. Lo tenéis hasta el día 19, ¿vale? A las 10 de la noche, hora española. O sea, nosotros por eso esta noche muy rápido vamos a entrar en directo y vamos a jugar un poquito a lo que viene siendo Dragon Ball Xenoverse 2 en el evento de 8 y media a 10, por ahí más o menos va a ir la cosa o si no por la noche. Y tenemos que realizarlo. Tengo que llegar a los 50.000 de contribución. Por eso jugaremos con suscriptores, jugaremos con gente porque necesito para otro vídeo la ropa del androide número 21. Y como sé que los hayans unidos jamás seremos vencidos, pues que sepáis que tenéis el evento en Conton City y lo podéis realmente jugar. Bien, vamos con cositas importantes. Vamos con el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, ayer se presentó a Master Rossi en Dragon Ball FighterZ. Para los que no lo sepáis, tenéis un vídeo en el canal de reacción. Lo tenéis en la pestaña de vídeos. Os vais con la miniatura de Master Rossi. Tenéis ahí la reacción que tuvimos en el directo. Fuimos casi 100 personas en directo ayer en Twitch, con lo cual realmente es increíble. Me doy más que satisfecho con esa cifra, aunque podemos ser más, ¿no? Obviamente. Presentaron a Master Rossi, presentaron balances en el Dragon Ball FighterZ, pero aún quedan cositas por enseñar del DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Cuándo vamos a ver esto? Pues bueno, 17, estamos a 17. Se está grabando esto el día 17. 17, 18, 19 y 20. 21 y 22 también. Del 17, o sea, de hoy. Hoy ya no, ya del 18. Del 18 al 23 o 24 deberíamos de ver las scans de la nueva revista de la V-Jump. ¿Qué es la revista V-Jump? Pues es la revista donde se anuncian todas las informaciones de DLCs, contenido, todo lo nuevo de Dragon Ball, de Naruto, de One Piece, en general del anime, ¿vale? En general del anime. Entonces, ahí deberían de hablar sobre el DLC 11 de Dragon Ball Xenoverse 2. Ya deberíamos de ver una fecha de salida ya del DLC. No tiene sentido que lo alarguen más. Llevamos esperando mucho tiempo. Y también deberíamos de hablar o deberíamos de escuchar algo sobre el DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot. Como ya sabéis, el Dragon Ball Z Kakarot tiene a la espera su DLC número 2 y también nos tendrán que decir algo al respecto porque no sabemos nada del DLC de Dragon Ball Z Kakarot y es un poco trambólico que no se sepa nada. Me gustaría decir en este vídeo que todo lo que tiene que ver con Dragon Ball Legends y Dokkan Battle lo vamos a jugar muy a fondo en el canal de Twitch. Por eso, recomiendo que me sigáis DBZMark en Twitch, donde vamos a jugar al Dokkan Battle, donde me vais a enseñar a jugar al Dokkan Battle, donde vamos a jugar al Legends, me vais a enseñar a jugar al Legends y vamos a seguir dando contenido de los juegos de móvil. Además, ha salido el One que a mí me gusta y me gustaría conseguirlo en el Legends, así que tenéis mi canal de Twitch en la descripción. Como ya sabéis, del DLC 11 vais a recibir notificaciones en torno a esta semana y la que viene. Sacaremos cualquier noticia, cualquier contenido, es importante que activéis la campanita y muy pronto vais a tener en el canal el Dragon Ball Battle of Z y vamos a hablar de forma extendida un poquito más acerca del juego. Recordad, nuevo evento hasta el 19, Android 21, podemos conseguir toda la ropa con un 50.000 de acumulación, también nos van a dar medallas TP y toda la pesca. Y nada, yo os iré informando acerca de Dragon Ball Xenoverse 2 y acerca de los DLCs. Gracias por estar aquí, darle al botón de like, no me he ido. Simplemente estamos de vacaciones y he subido menos cantidad de vídeos, pero a partir de septiembre volveremos con muchísima más energía. Gracias por estar ahí, por verme, por escucharme. Nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. No os olvidéis Instagram, Twitch, la campanita y el like para más vídeos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.